Ahí va, para la que reina en Brooklyn, la infamosa Mary Lee, sabor Esas noches de pasión que vivimos los dos Quemándonos en la agujera de ese fuego de amor Esas noches no se olvidan ni los besos que te di Yo jamás podré olvidarte porque te llevo en mí Grabada en mi piel siempre estarás Dentro de mi cuerpo siempre existirás Eres tú mi diosa, tu esclavo yo soy Amame por siempre como te amo yo ¡Báilale! ¡Ángel! ¡El infamoso Tuso! ¡Y los infamosos del barrio! Si eres correspondido, que hermoso es el amor Cuando amas de verdad con todo el corazón Las gracias yo te doy Por entregarme a mí Lo mejor de tu vida Y lo mejor de ti Grabada en mi piel siempre estarás Dentro de mi cuerpo siempre existirás Eres tú mi diosa, tu esclavo yo soy Amame por siempre como te amo yo Grabada en mi piel siempre estarás Dentro de mi cuerpo siempre existirás Estás escuchando al grupo Julio Ramírez Y los invencibles Y los invencibles de New York Jorge Mendoza y la evolución sonidera Yo jamás podré olvidarte Porque te llevo en mí Grabada en mi piel siempre estarás Dentro de mi piel siempre estarás Dentro de mi cuerpo siempre existirás Eres tú mi diosa, tu esclavo yo soy Amame por siempre como te amo yo Báilale! Publicidades Estopilandia y su amor Susana ¡Gracias! ¡Gracias!